Hola, soy Dani y en esta cápsula vamos a poner en práctica todo lo que vimos en la cápsula de pilas. Entonces vamos a poner en práctica el concepto de pilas y esto lo vamos a hacer usando un problema como guía. Lo que haremos será simular el comportamiento de retroceder en el navegador que sería esto de apretar el botón hacia atrás donde vamos a ir volviendo a las páginas que hemos visitado con anterioridad en esta pestaña. Además podemos ver las páginas anteriores y podemos acceder a ellas. Este comportamiento lo simularemos usando una pila ya que si recordamos cómo funcionaban las pilas era que el último elemento que ingresa a la pila será el primero en salir y nosotros para retroceder necesitamos acceder que sería sacar de la pila a la última página que nosotros hayamos añadido a nuestra pila. Ok, entonces para simular este problema lo que vamos a hacer es que las acciones las vamos a ingresar de por el terminal ya entonces para ello vamos a definir un input que va a consistir de un entero n en la primera línea que va a ser la cantidad de acciones que vamos a realizar y después de este entero n en las n siguientes líneas va a venir una acción por cada línea. Las acciones van a consistir en una sola palabra las cuales van a ser visitar, ver y volver pero además la línea que contiene la acción visitar va a contener un segundo elemento que va a ser la url a la que vamos a visitar. Un input de ejemplo sería algo de este estilo. Entonces lo primero que voy a definir va a ser un stack que va a contener mi historial. Ahora voy a definir dos strings que va a ser una acción y el otro url con los cuales voy a leer las acciones y la url en el caso de visitar. Ya que el input dije que iban a ser n acciones que yo voy a realizar en el navegador necesito una variable n para guardar esta cantidad y una variable i que va a servir como contador en el for que voy a utilizar. Entonces ahora lo que sigue es leer la primera línea, leemos este entero n y lo guardamos. Ahora necesitamos leer todas las n líneas que le siguen por lo que vamos a necesitar un ciclo. En este caso vamos a utilizar el ciclo for utilizando el contador i desde igual a cero hasta n. Dentro de este for tenemos que leer cada una de las líneas que las líneas van a contener una acción y en el caso de visitar van a tener una url. Entonces lo primero es leer la acción. Para eso vamos a utilizar este CIN que se va a guardar en el string acción. Ahora necesitamos saber cuál de todas las acciones es la que estamos leyendo. Entonces para eso vamos a necesitar un condicional, un IF. Entonces con este IF verificamos si es que la acción es visitar. Vamos a leer la url y luego vamos a guardar esta url en el historial. Ahora necesitamos verificar si es que la acción que leímos es alguna de las otras dos. Para esto añadimos una nueva condición en donde verificamos si es que la acción es igual o igual al string ver. Si es el caso simplemente tenemos que imprimir la página anterior. Para esto simplemente hacemos historial.top y nos va a imprimir la página que visitamos anteriormente. Y como solamente nos queda un caso que sería el volver lo vamos a dejar en un else. Entonces añadimos el else y en el else era la acción volver. Que volver lo que hace es quitar un elemento de nuestro historial y esto lo hacemos utilizando el método pop. Ahora para mostrar cómo se va a ir modificando este stack o este historial voy a añadir una función que imprime un stack. O sea, añado esta función que se llama printStack y que recibe un stack que almacena strings. Entonces ahora vemos que el terminal está esperando que ingresemos un número que va a ser el n. Entonces por ejemplo digo 10 y aprieto enter y ahora está esperando que nosotros ingresemos una acción. Entonces por ejemplo si digo visitar google.com y acá vemos lo que tiene nuestra stack. Que en este caso solamente es google.com. Si añadimos otra cosa, por ejemplo visitar billuch.net, vemos que hay otro elemento en el stack y está encima de google.com. Entonces si añado otro y ahora aprieto enter, vemos que hay un tercer elemento en nuestra pila. Recordemos que tenemos otras dos acciones como ver y volver. Entonces si ingreso ver debería mostrarnos el último elemento que añadí al stack y nos imprime acá como vemos oscillabs.cl. Y la tercera acción es volver con la cual deberíamos poder retroceder una acción en nuestro historial que sería equivalente a eliminar algo del stack. Entonces aprieto enter y vemos que nuestro stack cambia y elimina el último elemento que era oscillabs.cl. Y con esto terminamos esta cápsula de pilas y nos vemos en la siguiente.